A exactamente 6 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las virales falsas están más firmes que nunca. La semana pasada te contábamos que era el turno de Alberto, a que no sabes a quién le tocó en los últimos días. Sí, a Alberto. Circula en redes que el precandidato al presidente por el Frente de Todos tiene cáncer de pulmón y que la última internación que tuvo fue debido a una complicación. ¡Fuera tiempo! El mensaje indica que Fernández puede indultar a Cristina, pedir licencia por su enfermedad y entonces asumiría la porota como presidente. Después de cretina y la chorra, porota suena bastante dulce. La información fue desmentida por Federico Saavedra, médico personal del político, y por el mismísimo vivito y coleando Alberto Fernández. El sanatorio tuvo la generosidad de sacar un comunicado para terminar con las pavadas que se escriben en Twitter. El precandidato presidencial aseguró que es una operación más del gobierno que sin ningún tipo de escrúpulo miente y ensucia con tal de esquivar la agenda económica. Si prestas atención, el contenido viral no tiene firma ni cita ningún tipo de fuente. Fundamental a la hora de consumir noticias. El posteo es falso. Pobres con actitud. ¿Lo dijo o no lo dijo, Finocchiaro? En Facebook circulan capturas de pantalla que aseguran que el ministro de Educación de la Nación tiró esa en un programa de televisión. Según las publicaciones, fueron declaraciones al programa Marca Pasos, de la periodista Nancy Pasos en Crónica TV. El zócalo que aparece en la imagen asegura que el funcionario dijo que hay más pobres, pero con actitud, en comparación con el kirchnerismo. Parece que durante el gobierno anterior, los pobres estaban... medios bajos de autoestima. Si bien el graf no fue adulterado, la propia conductora aclaró que se trató de un error de interpretación y que fue redactado por la producción de su programa. Acabo de ver íntegro el reportaje que hice anoche en Crónica con Alejandro Finocchiaro. Debo aclarar que el ministro habló de pobres y habló de actitud, pero de la actitud del gobierno para enfrentar el problema. Nunca se refirió a la actitud de los pobres. El graf fue mal interpretado. El funcionario del gobierno de Macri no solo no dijo eso, sino que incluso puso en duda que la pobreza haya crecido durante el macrismo. El posteo es falso. Circulan en redes sociales un video en el que la policía desaloja a una persona en situación de calle con una hidrolavadora. Las imágenes fueron difundidas junto a la frase que cuatro años más de Mauricio Macri sería la muerte de la Argentina o también descripción gráfica de Juntos por el Cambio. Sin embargo, según la información, el video no corresponde a la Argentina, sino a Ecuador y hay tres indicios que lo demuestran. El uniforme que utiliza la policía es el de Ecuador. El policía grita muévete y no movete como decimos comúnmente en la Argentina. El mismo video circula hace mucho tiempo en Guayaquil, Ecuador y coincide con las características de una conocida calle desayudada. Bueno, este sí es irrefutable. ¡Argentina, papá!